La Universidad Mesoamericana organizó una exposición en donde mostró el arte de sus estudiantes. Quiero comentar de lo que se trata la exposición que hacemos anualmente dentro de las instalaciones de dicha universidad. Este año en su onceava edición, la exposición de diseño gráfico y publicidad lleva por nombre Nexus entre la realidad y la fantasía. Lo que se intenta hacer con esta exposición año con año es dar a conocer entonces los trabajos de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de todos los semestres. Desde el primer semestre hasta el octavo semestre que son de los que consta la carrera. La finalidad también es incentivar a los estudiantes a seguir trabajando y a seguir diseñando con el alma y el corazón como solo ellos saben hacerlo. Otra cosa que podemos mencionar y que es muy importante es que esta actividad no se hubiera llevado a cabo si no hubiera sido gracias a los estudiantes de la carrera que han participado y han colaborado con nosotros los alumnos del sexto semestre de diseño gráfico y publicidad y a los patrocinadores. Para nosotros diseñar y plasmar nuestro arte, nuestra arte en papel significa poder aportarle al mundo algo para que sea mejor cada día, poder ayudar a las personas para poder expresarse, para poder demostrar físicamente sus sentimientos y sus pensamientos. Con imágenes de José Diego Puak, para La Verdad de los Hechos, Mario Alberto Cáfaro.